La vuelta de los octavos en la UEFA Champions League será espectacular. El ADN madridista se hizo presente y remontó como sólo el rey podía hacerlo. Los Reds buscan hacer de este encuentro algo histórico, terminando con el dominio merengue. Vive una revancha fuera de este mundo. Miércoles 15 de marzo, Real Madrid contra Liverpool. Todo inicia a las 3 o Centro 12 Pacífico, por Univision, TUDN y sus plataformas. Toda la UEFA Champions League en español está disponible en VIX+. ¡Gracias!